Soy Uriel, tu terapeuta espiritual y te saludo desde la energía de lanza de luz. El día de hoy sabremos que te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud, en el amor y en la prosperidad. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des clic en la campanita, compartas, comentes y le des me gusta a todos los videos. Los domingos estarás recibiendo tu horóscopo semanal como el día de hoy. Los días miércoles en la sección El Poder de la Magia estaré compartiendo contigo rituales y hechizos poderosos que te ayudarán a obtener todo lo que tú necesitas en tu vida. Los días viernes compartiré contigo el mensaje angelical. Yo te invito a que seas parte de esta maravillosa familia de lanza de luz, que me ayudes con tu suscripción, con tus comentarios y con tu manita arriba en todos los videos para que yo pueda estar contigo toda la semana. La semana pasada pude compartir un video en este canal que se llama Atrae dinero a tu vida de manera inmediata y rápida. Aquí te estaré dejando el enlace. El video con que lo escuches una hora al día vas a ver como esa vibración que yo preparé para ti, programé para atraer el dinero y la prosperidad, de manera inmediata estará haciendo grandes bendiciones en tu economía. Lo puedes poner mientras haces el quehacer, mientras vas al trabajo, en el camino del trabajo a la escuela, en el momento en el que estás esperando algo, estás haciendo alguna fila, puedes poner ese video y vas a ver como una hora al día te cambiará tu vida económicamente. Te invito a que me sigas en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook y en Twitter estoy como Uriel Terapeuta Espiritual. En Instagram todos los días estoy haciendo la dinámica de pregúntale al tarot, hago una publicación en las historias, tú haces tu pregunta y el tarot te responde completamente gratis. En Facebook los días miércoles estoy realizando en vivos en los cuales respondo todas las preguntas que tú tengas para los temas espirituales. ¿Cuáles son los síntomas para saber si estoy embrujado? ¿Qué debo de hacer para abrirme las puertas a la prosperidad? ¿Qué debo de hacer para conocer o tener al amor adecuado? ¿Cómo puedo recuperar mi salud? ¿Algún ritual? ¿Alguna sugerencia? Pues entonces ahí en los en vivos de los días miércoles en Facebook te estaré dando todas estas respuestas. Yo te agradezco por ser parte de la energía de lanza de luz, estamos creciendo mucho, cada vez se suman más y más corazones y energías a esta maravillosa casa espiritual y de poder. ¿Ok? Soy Uriel y vamos a ver qué te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud, en el amor y en la prosperidad. Mi querido Leo, en esta ocasión vamos a ver cuál es el mensaje de este arcano del universo para ti esta semana. Te dice este maravilloso arcano que esta será una semana de cambios maravillosos, no los detengas, deja que fluya, deja que todo lo que se tenga que ir se vaya, que todo lo que tenga que llegar lo agradezcas y lo recibas con una muy buena actitud ante la vida. Así que dale la oportunidad al cambio, dale gracias a esta maravillosa oportunidad, vas a ver que será una semana con muchas cosas maravillosas, vas a estar recibiendo muchas cosas buenas, muchos mensajes, oportunidades, muchas cosas maravillosas que estarán llegando en tu vida. Vamos a ver qué te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud. Recuerda que si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que estará apareciendo en tu pantalla o bien en la cajita de descripción, ahí está toda la información para que me puedas contactar y podamos agendar una consulta personalizada. En la salud te dice el universo esta semana, no tienes nada de qué preocuparte, yo veo que las cosas están bien, posiblemente te sentirás un poco desganado, desganada a lo largo de esta semana, pero es porque estás muy cansado y cansada en las cuestiones emocionales. Te has dedicado a pensar mucho, estás haciendo un berrinche grandísimo en tu vida, estás como que ahora ya tienes todo y como que dices no pues ahora ya no lo quiero, entonces emocionalmente eso te está desgastando, no toda la gente te va a complacer en lo que tú quieres, no toda la gente va a darte la oportunidad de tener o de darte todo lo que tú deseas. No hagas berrinche, lo único que vas a hacer es afectar tu chakra del plexo solar que son las emociones, te dice el universo que tienes que defender lo que te corresponde, tienes que aprender a salir adelante y agradecer todo lo que el universo te estará dando a lo largo de esta semana. Vienen grandes ofertas, grandes oportunidades, así que es una semana maravillosa para que lo puedas disfrutar, dejes de hacer berrinche y te levantes, salgas adelante y agradezcas todas estas oportunidades. Vamos a ver qué te depara este maravilloso horóscopo en el amor. Recuerda, te invito a que me sigas en todas mis redes sociales, estoy como Uriel Terapeuta Espiritual para que no te pierdas las dinámicas que estaré realizando para ti a lo largo de esta maravillosa y bendita semana de éxito y de oportunidades para todos nosotros. En el amor te dice el universo que para los que apenas inician una nueva relación, te dice que no estás listo, no estás lista para iniciar o continuar con esta relación porque hay mucho conflicto todavía a tu alrededor de las relaciones pasadas. Estás pasando por una situación muy complicada en tu entorno familiar, hay mucho conflicto, te están agobiando, estás muy agobiado, muy agobiada, no es momento de iniciar una nueva relación porque lo único que vas a hacer con la otra persona es que la vas a fastidiar, lo vas a cansar de tanto estarle diciendo todo lo que está aconteciendo en tu entorno. No es tu terapeuta, yo te aconsejo busca un terapeuta espiritual que yo te puedo dar cualquier tipo de servicio para ayudarte a salir adelante en tus cuestiones emocionales, físicas y mentales o bien algún psicólogo, psiquiatra, no sé, con el que te puedas desahogar. Con esta persona no porque al final del día lo que tú quieres es que sea una pareja, que sea un compañero o compañera de vida y si tú lo único que haces cada que lo ves o la ves, te quejas o le cuentas que ahora fulanito, sutanita te hizo o te dijo, pues la vas y lo vas a terminar cansando y no va a ser una relación que vaya a prosperar. Para los que se encuentran casados o casadas les dice el universo que esta será una semana en donde si tú quieres a la persona con la que estás compartiendo tu vida, si tú realmente necesitas esa compañía, es agradable, defiende tu relación, deja de hacerle caso a los chismes, deja de hacerle caso a tu mente, a tus comparaciones. Principalmente si tú tienes una duda, habla con tu pareja, están pasando por una situación de mucho conflicto, de mucho pleito en la familia, no tanto en tu relación, sino yo aquí veo conflictos en la familia de afuera, o sea, en los cuñados, en los hermanos, si me entiendes. Así que no te metan, no se metan en ese conflicto porque al final del día lo único que van a lograr es separar esta relación y no es lo más conveniente. Para los que están solteros o solteras les dice el universo que esta será una semana en donde tienes que aclarar tus emociones, en donde tienes que cerrar ciclos, tienes que cerrar ese ciclo de la relación pasada porque no te está dejando avanzar, está todavía ahí llegándote miedos, angustias, incertidumbres. Lo que tienes que hacer es cerrar el ciclo para que puedas nuevamente avanzar hacia el verdadero amor y lo puedas conocer, te puedas dar esa oportunidad de conocer una persona agradable en tu entorno, en tu vida. Vamos a ver ahora que te depara este maravilloso horóscopo en tu prosperidad. Recuerda que te invito a que te suscribas al canal, a que compartas los videos, los comentes y le des me gusta para que yo pueda tener la oportunidad de estar siempre en contacto contigo todos los domingos con este maravilloso horóscopo. Recuerda que si te suscribes a mi canal, le das clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que estaré subiendo a lo largo de la semana y comentas los videos, le das me gusta, vas a poder disfrutar de los domingos de horóscopos, los miércoles de la sección el poder de la magia en donde estaré compartiendo contigo hechizos y rituales que te ayudarán a obtener todo lo que tú necesitas en tu vida. Y los días viernes te estarás yendo a ese maravilloso fin de semana con el mensaje de Los Ángeles. Así que suscríbete, comparte los videos y así yo podré estar contigo todos los días que necesites tanto aquí como en mis redes sociales. En la prosperidad te dice el universo que esta será una semana en la cual debes de tener mucho cuidado como administras tu economía. Has trabajado mucho, lo has disfrutado, lo tienes, ten mucho cuidado porque esta semana estará llegando dinero inesperado a tu vida. Así que debes de saber cómo administrarlo, cómo cuidarlo, cómo tenerlo para que el universo lo siga multiplicando 70 veces desde la energía del amor en éxito y prosperidad. Esta será una semana que si tú estás prestando tu servicio en alguna empresa te estarán recompensando por esa fuerza, por esa habilidad y por esa inteligencia que tú tienes. Estará llegando una nueva oportunidad, una nueva alianza. Yo veo aquí que para los que tienen un negocio va a haber un cliente o va a haber alguien que se va a querer asociar contigo. Es una muy buena oportunidad, es una persona de mucho trabajo, es una persona que tiene una solvencia económica maravillosa que te ayudará a que tu negocio florezca. Para los que todavía no tienen trabajo y están buscando algún trabajo les dice el universo que en tres días aproximadamente te estarán llegando oportunidades importantes. Una de ellas la que te llegue, yo veo que aquí en tres días posiblemente te estarán llegando oportunidades lunes, martes y miércoles. Yo te aconsejo que tomes la del día martes, ese día va a ser como la oportunidad laboral que más te va a gustar a ti o que te va a costar menos trabajo decir que sí. Entonces es una maravillosa oportunidad para esta semana, hay bendiciones económicas, hay grandes oportunidades de hacer crecer tu negocio, de que te reconozcan en tu trabajo en donde prestas algún servicio. En tu suerte te dice el universo que tu día de éxito es el día martes, tu número de la suerte es el 823 y el color que te ayudará a conectarte con el universo para esta semana es el color blanco. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal que traigo para ti, te invito a que te suscribas a mi canal, a que compartas, comentes y le des me gusta a todos los videos. Sígueme en mis redes sociales y si deseas una consulta personalizada contáctame en el número telefónico o bien en cualquiera de mis redes sociales. Soy Uriel y hasta la próxima.